Nuestro amigo y presidente municipal de Guadalajara, Raúl Marín. Gracias amigos por estar con nosotros. También nos acompaña Luis Herrade, nuestro amigo secretario de la organización del Comité de Iglesia de Estado de nuestro partido, Mario Herrera Oropesa. Nos acompaña nuestra amiga y líder antorcista de la región, la maestra de Siria, Kudo Bambolán. También nos acompaña nuestra amiga Delfina Pozos, la maestra secretaria de Doctoración Política del Comité de Iglesia de Estado de nuestro partido. Gracias, el aplauso fuerte para nuestra amiga Delfina Pozos. Además también está con nosotros nuestro amigo y secretario de Asuntos Indígenas del Comité de Iglesia de Estado, profesor Fidencio Romero Tobón. Agradecer la presencia de nuestro amigo y secretario de Inglaterra de Educación con Instituciones Educativas y comisionado de nuestro partido en esta región, Felipe de Jesús Morales Lechuca. Agradecer a nuestro amigo José Arturo Soto Martínez, secretario de Gestión Social del Comité de Iglesia de Estado de nuestro partido. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Agradecerles a cada presencia de nuestra amiga y secretaria de Publicación Institucional, Maritza Mena Cortés. Agradecerle a nuestro amigo Claudio Fabiolos Monti, presidente de Santander de la Fe de Pobres por México. Agradecerle a nuestro amigo Jaki Camacho, secretaria general de la Fe de Pobres por México. También gracias por estar con nosotros. Agradecerle a nuestro amigo Léon Rosales Hernández, Combinador de Tecnologías de la Información del Comité de Iglesia de Estado de Santander. Gracias por estar con nosotros. A quien hoy rinde, en protesta de Eugenio Miguel Sánchez de Jesús, de Izucla de Matamoros y la Fe de Pobres por México. Está el campeón. Gracias por estar con nosotros. Agradecerle a nuestra amiga y el dirigidor a el Izucla de Matamoros, Yesenia Delgado Martínez. Gracias por estar con nosotros. Agradecerle a los amigos Bernardo, a los amigos Morales, secretario del Movimiento Peritorial en el Estado. Gracias a mí por estar con nosotros. Agradecerle a nuestra amiga Maricela Averin, Pablo Sánchez, presidente del Movimiento Peritorial de Guaquechula. De Miguel Andrés, Luis Linoza, también secretario en Guaquechula. Gracias también por estar con nosotros. Agradecerle a nuestro amigo y presidente de Gabriel, la Fisco Juan Carlos de Limón. Gracias por estar con nosotros. De Tlapagará, Ángel Gutiérrez Martínez, también presidente. Gracias por estar con nosotros. Agradecerle a quienes hoy estarán brindiendo potencia ante todos ustedes. De Chocla, Francisco Aguilar Flores y Daniela Alcaide Hernando. Gracias. De Tierra, Jesús Armando y Rubí. Gracias. De Iscamín Pariguerreo, Silvano Cruz Sánchez y Magdalena Silla. De Jolata, Santo Sánchez y Laura Orfilia. Gracias por estar con nosotros. De Tamañalco, José Fabián Sánchez y Tomás Ramilla. De De Mishko, Lucimeira y Adelina Menos. Gracias. De Tlapagará, Salido Rodríguez Carleón y Gricerri Martínez Gil. Gracias por estar con nosotros. ¡Aplausos! ¡Grantote! Y de Tamañalco, Gil, Superán Sánchez y Isabel. ¡Gracias por estar con nosotros! Y por supuesto, a nuestros invitados especiales. Yo quiero que les demos el aplauso bien fuerte a nuestros invitados especiales, que son todos y cada uno de ustedes, nuestros amigos que dicen la grabación. ¡Aplausos! ¡Grantote! ¡Abrunco Rodríguez, el piloto! ¡Abrunco Rodríguez, el piloto! ¡Abrunco Rodríguez, el piloto! ¡Gracias también por estar con nosotros! Gracias, de verdad. El Partido Revolucionario Institucional, Palona, y agradece que venga a tarde, pese al calor y a sus múltiples actividades, el ser muy presente y se ha llamado para ser testigos fieles de este acto de toma de protesta a los comités municipales. A nuestra amiga Meli Macoto, también muchísimas gracias, representante Antemine. Gracias a nuestra amiga Ciencio Ranieria, amiga secretaria, muchísimas gracias a todos los niños. A nuestro amigo Miguel Muñoz, también muchísimas gracias, líderes de jóvenes. En fin, a todos felices. ¡Gracias! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! A todos inicio a nuestro acto, escuchando a continuación a nuestro amigo Bernardino, que uno de los latines, presidente saliente del Comité Municipal del PRI, el Izúcar de Matamoros, a quien le damos el aplauso. ¡Gracias, amigos! Compañeras y compañeros, con la venia de todos ustedes, que hoy nos acompañan en esta fiesta primista, porque eso debe ser una fiesta del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenidas, todos y compañeros, a esta su casa, a esta tierra calurosa que nos recibe con todo gusto y agradecerles la presencia, el tiempo que nos dan. Muchas gracias. Vamos, fuertes todos, fuerte les pido, brindemos otro aplauso para que se vea y se sienta el calor de los hisungarenses y de la gente que nos está visitando de toda esta región. Bienvenido, licenciado Néstor Caparillo Medina, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional en nuestro glorioso y querido estado de pueblo. Bienvenido, licenciado. Y también creo que es meritorio nombrar, aunque no está presente, a una gran amiga de los hisungarenses y una gran amiga de esta bendita región calurosa de Izúcar de Matamoros, a la profesora María Isabel Mérido Calavera, secretaria general del partido PRI en nuestro estado de fuerza. También un saludo a un gran amigo, a un legendario político que se ha dado a conocer por esa trayectoria tan brillante. También al licenciado Jorge Estefan Chilear, quien es el coordinador de los diputados locales en el Congreso del Estado. También le doy la bienvenida a la licenciada Delfina Pozos, bienvenida licenciada, y sobre todo también la bienvenida a la maestra conocidísima de todos nosotros, una luchadora social, una luchadora social, la maestra Ercilia Córdoba Morán. Muchísimas gracias. Para no omitir a ninguno de nuestros invitados, porque tenemos a regidores, regidoras, presidentes municipales, pues no me queda más que a todos juntos darles a nombre de los izucarenses y a nombre de los compañeros que aún nos visitan, darle la más calorosa bienvenida a esta ciudad de Izúcar de Matamoros, que los recibe con los brazos abiertos, compañeros. Aún así también, damos la bienvenida a compañeros que nos visitan, como son de Ceauca de Tapia, de Ciedla, de Chila de la Sal, Guaquichula, Jewel Plan listo, Iscamirpa de Guerrero, Polalpa, Tepe Malchalco, Tepeco, Ilazpa, Teotlaco, San Juan de Patlán, Teopanclán, y sobre todo los aficiones, los izucarenses, y este trabajo es coordinado por nuestro delegado Artenio. Vamos todos nuevamente a brindarles un fuerte aplauso. Compañeros, sean todos bienvenidos. Quiero aprovechar también para invitar en esta fiesta prevista a todas las y los militantes del partido que no nos hayamos inscrito. Vamos a afiliarnos, compañeros, para de esa manera hacer crecer el grupo y nuestro partido revolucionario institucional. No nada más en Izucate, Matamoros, en toda esta región. Compañeros, que este trabajo de toma de protesta, que este trabajo de todos y cada uno de nosotros sea de feliz término y les deseo éxito y felicidades a todas y todos, compañeros. Muchas gracias. Gracias a los amigos Bernardino Cruz Ramírez, presidente del Comité Saliente de Izucate, Matamoros. Gracias a los distinguidos, felicitas, que han cumplido fielmente con su labor aquí en toda esta región de Izucate, Matamoros, y que hoy entrega este trabajo ante todos los turistas. Bien, pues, a continuación, a continuación, amigas y amigos, señoras y señores, nuestro amigo y diputado, Néstor Camarillo Medina, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, procede al acto protocolario de toma de protesta a nuestros amigos y al Comité Municipal de Izucar, de Matamoros, solicito a los presentes pasar al frente los comités municipales que van a tomar protesta de Izucar, de Matamoros, de Chionca, de Tapia, de Chietra, de Huehuetlán, de Izcapilpa, de Guerrero, de Jolalpan, de Tepemasanto, de Tepesco, de Pilapa, y de Tepantlán, favor de pasar aquí al frente y suplico a todos los presentes ponerse de pie. Nos ponemos todos de pie, por favor. Gracias. Saludo con mucho afecto a todos y cada uno de ustedes. Y como ya es una costumbre en el PRI, quiero pedirle a los comités, presidentes y secretarias, presidentes y secretarios, incluidos a los jóvenes de la Red de Jóvenes por México, a todos, a todos, a mis hermanos de la CLC, a mis hermanos de la Torcha Campesina, de la CTM, a todos, a todos. Quiero que tomen protesta juntos, hagamos un compromiso con el partido, hagamos un compromiso con el Estado. Quiero que en la parte de ser los demás, o se los reconozcan, levanten fuerte su mano y griten, sí protesto, pero griten, para que suene fuerte, para empezar aquí en Izúcar, que vamos a recuperar la presidencia municipal y los demás municipios. Nuestros amigos de los medios de comunicación, vean las ganas que tenemos y que el PRI está más vivo y más fuerte que nunca. ¿Están de acuerdo? Sí. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al partido de revolución institucional, desempeñando leal y patrióticamente el cargo para que ha sido electos, con patriotismo, con lealtad, con honradez, con honestidad, con eficacia y eficiencia, apegados a los principios de la revolución, y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden, o se los reconozcan, ¡sí, sí, 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 sí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A presidente y secretaria de los comités municipales, Neizucar de Matamoros, recibe el nombramiento nuestro amigo Rogelio Miguel Sánchez de Jesús, con un aplauso bien fuerte. ¡Aplausos! 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 Y como secretaria de la general, Nezucar de Ana Juana Hernández Páez, es importante mencionar que en ese mismo acto, anexado a los nombramientos, se les hace entrega de la carta compromiso que tiene con nuestro instituto político, según los estatutos que rigen nuestro partido, para crear la Secretaría de Acción Indígena. Así es que es don de compromiso el que se tiene, no da buena idea, aplausos bien fuertes, que son tan amables. A nuestros amigos Francisco Marín Flores, presidente Críen Chocla de Tapia, también recibe de manos del nuestro amigo el diputado Luis Luis Camarillo, y del nuestro presidente de Guaypechula, nuestro amigo Marín recibe este nombramiento. ¡Las gente se van a aplaudir! ¡Fuertes aplausos! ¡Aplausos! 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 También como presidente de Chietla, ¡ahí están las lacas impresas que se han dado cuenta también de pie de manos de La MES Tercilia Córdoba! Revin Sánchez Ochoa también como secretaria del PRI en Chietra recibe también el nombramiento aquí está recibiendo de manos de nuestra el líder de Andorcha aquí en la región en Siria Córdoba Revin Sánchez Ochoa recibe como secretaria del Instituto Municipal en Chietra también vas a recibir su nombramiento aquí está también con el aplauso grandote de todos y todos aquí presentes así como esta carta que me hizo declarar la Secretaría de Acción Indígena Nuestra amiga Guadalupe Ángeles y Ríos como presidente de Huehuetlán el chico también aplauso ese aplauso que se escuche ese año si hace calor pero mi rubrido que se ve esta tarde así que bueno este es el año que se vive ahí están las fotos también recibe el nombramiento María Susana Gutiérrez Contreras como secretaria general también en Huehuetlán recibe nuestro nuestro coordinador aquí en la región feliz de Jesús Morales y Lechuga y ahí están las fotos también que serán ahí transizando en las redes sociales nuestro amigo Silviano Cruz Sánchez como presidente del Comité Municipal el Iscamípa de Guerrero que por cierto llegaron bien temprano transponiendo bruta ferranía estarán hoy aquí presentes salieron desde las 6 de la mañana para decirme a quién será más para ser presidente la región más calurosa de toda la República Mexicana Iscamípa de Guerrero y Mañé García Vidal también como secretaria del Bien Iscamípa de Guerrero con la carta de compromiso ¡El aplauso! ¿Dónde está la gente de Iscamípa? ¡Eso! Saludos, gracias por estar con nosotros en esta tarde recibe manos de nuestra secretaria también nombramiento recibe nombramiento como presidente en Coralpan Santos Arce Herrera también ahí está este nombramiento de presidente hermano que lo sabía Nelly Matoto y Laura Oferia Pacheco Fata como secretaria en Coralpan también recibe nombramiento nuestro amigo José también Sánchez Férez de Tepe Machalco también recibe nombramiento y Tomanza Villa Mata como secretario en Tepe Machalco también Tomanza Villa Mata como secretaria del PRI en Tepe Machalco ¿Dónde está la gente de Tepe Machalco? ¡Eso! Presidente vamos nuestro amigo presidente Valle Chula nuestro amigo Raúl Marín también va a ser recibe nombramiento a nuestra amiga Lucimenda Barranco Morales como presidenta del comité municipal en Tepecho ¡Eso! ¡En Tepecho! ¡Dónde está la gente de Tepecho! ¡Dónde está la gente de Tepecho! ¡Un gran aplauso! Y Adelina Munoz Gutiérrez también como secretaria general en Tepecho también con la carta de compromiso de crear esta secretaría de acción indígena de nuestro partido revolucionario institucional de nuestro amigo Sabido Reyes Carreón de Tilapa como presidente del comité municipal ¡De Tilapa! ¡Pasa el mismo donito! ¡Eso! ¡Ahí está la forma! Inicione de la gente y como secretaria que hay ahí en Tilapa también ¡Eso! ¡Eso! ¡No también que se lo que se ha venido acá! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Bien gran postre! Y de nuestros amigos de Teopatrán Tirso Trata Flores como presidente de Teopatrán también ¡El aplauso para Tirso para recibir su nombramiento! ¡Isabel Calvente! ¡Carlo! ¡Veite! ¡Munoz como secretaria! ¡También! ¡Eso! ¡El aplauso! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Eso! 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 También recibe nombramiento nuestro amigo Darío Luna como presidente del comité en Cohuacan también pasa a recibir su nombramiento con el aplauso fuerte y también nuestra amiga Eusebia Feliz que llamamos con la historia en Cohuacan también pasa a recibir su nombramiento ¡Aplausos! Y bueno de la red de jóvenes por México también recibe el nombramiento nuestro amigo Juan Jesús Redón Salgado como presidente de la red de jóvenes por México aquí en Izucas ¡Uyente! ¡Aplausos! ¿Dónde estamos jóvenes? A ver ese es aporte de los jóvenes ¿Dónde estamos jóvenes? Y Rosa Castillo Flores también como secretaria de los jóvenes aquí en Izucas de Matadoros A ver ese aporte para los jóvenes en la de tres ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Adiós! 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 ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! Bueno se les va a dar la carta a los comités que nos visitan vamos a entregar la carta a Guatechula la carta compromiso según los estatutos de nuestro partido para crear la secretaría de acción indígena Maricela Beli Pablo Sánchez con el aplauso fuerte ese es el compromiso de nuestro partido revolucionario institucional de nuestros amigos de Tlapanará Ángel Jotierrez Martínez también recibe esta carta compromiso y de atlisco nuestro amigo Juan Carlos Iván presidente presidente del comité del atlisco los amigos Sandro Mezquillita Domínguez también recibe esta carta compromiso de crear de Tlapanará de Tlapanará de Tlapanará eso va a ser la gente de Tlapanará eso es ok gracias el aplauso el aplauso fuerte esa palabra para el PRI a la de tres una dos tres a la de 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 tres el PRI el PRI Tlapanará entonces todos ustedes pueden ocupar sus lugares muchísimas gracias gracias a todos a continuación a continuación vamos a escuchar a nuestro amigo y presidente del comité municipal del PRI en Izucar de Matamoros Rogelio Miguel Sánchez de Jesús el aplauso bien fuerte adelante adelante el presidente pues primero que nada muy buenas tardes agradezco a todos el favor de esta atención agradezco a nuestras autoridades que están aquí hoy viniendo a sus protestas como en un momento lo dijimos trabajando muy muy agradecidos con el partido vamos a regresar al partido el respeto que se merece estamos trabajando con gente nueva con comerciantes con amigos con adultos estamos trabajando con las mujeres y por nuestros niños de Izucar de Matamoros quiero agradecerle muy públicamente al amigo Néstor que nos haya tomado en cuenta y que nos haya dado la oportunidad de transformar el partido y de darles el respeto que se merece honestamente para nosotros es no un reto sino un privilegio recordemos que somos fuertes y que si nos unimos hacemos más en ese sentido en ese sentido los invito a trabajar aquí hay muestra de que tenemos confía y sépanse que en 2024 vamos a dar batalla no somos el partido chiquito que muchos creen y para muestra un montón aquí estamos todos así que señores siéntanse bienvenidos amigos compañeros gracias por confiar en nosotros y vamos a trabajar duro y adelante bienvenidos todos gracias gracias a nuestro presidente entrante Chacal Izúcar de Batamoros y bien a continuación a continuación compañeras y compañeros amigas y amigos vamos a escuchar a continuación a nuestra amiga y secretaria de operación política del comité y aquí vamos a hablar del partido revolucionario institucional empresario de Puebla a nuestra amiga Delfina Pozos Vergara muy buenas tardes antes que todo decirles que estamos muy contentos estoy muy contenta estar en una tierra que sabemos que es de hombres y mujeres muy trabajadoras yo aquí veo también a muchas mujeres a ver si pueden levantar la mano como mujer un aplauso para todas las mujeres que están aquí presentes porque luego dejan el que hacer de la casa dejan a los hijos y bueno tienen oportunidad de venir siempre a acompañarnos a trabajar por el partido decirles que nosotros en el partido en el PRI pues nos sentimos muy contentos muy contentas porque hoy tenemos una dirigencia que la verdad que a pesar de tener mucho trabajo nuestro presidente Néstor Camarillo porque tiene porque tiene varias responsabilidades él es diputado el presidente de la mesa que también un aplauso porque es un gran abrazo a pesar de todo a pesar de todo eso anda muy fuerte trabajando en los diferentes municipios tomando protesta a los comités municipales y trabajando con la responsabilidad que él también tiene como dirigente de nuestro partido por eso por eso hoy yo les pido un fuerte aplauso para él porque es un hombre muy trabajador y que siempre está trabajando dentro del partido también quiero mencionar que por eso decía que tenemos una dirigencia de lujo a la maestra Isabel Merlo que también está representando en el congreso y que también es una mujer muy trabajadora y que precisamente hoy tiene una responsabilidad y por eso no pudo estar aquí presente pero desde acá vamos a mandar un aplauso y las buenas vidas quiero saludar al presidente de Huayquichula nuestro amigo Raúl Marín muchas gracias siempre por acompañarnos y estar presente el partido saludamos y felicitamos a quien hoy nos recibió y que además bueno hizo un gran papel como presidente también del partido y que hoy nos dio las palabras de bienvenida a nuestro amigo Bernadino Cruz un aplauso a una mujer de lucha también que es una gran líder también aquí en Izúcar de Matamoros a la maestra Elcilia Córdoba un saludo a la maestra y bueno decirles que estamos aquí presentes todo el comité la mayoría varios secretarios varias secretarias los representantes de los jóvenes y bueno venimos con toda la intención de también ponernos a la orden hoy felicitamos a quienes toman protesta los voy a mencionar rápidamente a nuestro amigo Rogelio de aquí de Izúcar de Matamoros muchas felicidades a nuestros amigos de Chauta de Tapia hay que darles un aplauso a Junta Domínguez de Tietla a Jesús Armando de Tilapa a Sabino Reyes de Tepexto a Luis Imelda y también a nuestro amigo José Damián vamos a darles un aplauso a nuestro amigo Silviano también y a nuestro amigo Darío Luna a Cristian Hernández a Tirso todos ellos de la zona de la Mixteca que hoy toman protesta y por supuesto que tenemos que mencionar a todas las secretarias rápidamente a nuestra amiga Juana Hernández Daniela Alcaide Noamí Sánchez Grisel Martínez Adelina Muñoz Tomás Avilla Carolina Rosales Laura Ofelia Maynay García María Susana Gutiérrez Eusebia a Jenny Flores Isabel Carvente Muchas pero muchas felicidades a todos ustedes un gran aplauso de todos los fristas y los militantes muy ribles que hoy sabemos que esta responsabilidad que toman la van a llevar con la frente muy en alto que visitarán a todos aquellos fristas que también equivocadamente luego se fueron a otros partidos y que sabemos que están haciendo muy mal trabajo de otros lados entonces visitarlos hacer equipo seguir trabajando por la militancia hacerle la reflexión a las mujeres por ejemplo de todos los programas que han desaparecido que han recortado el presupuesto por ejemplo para los albergues para mujeres violentadas ha desaparecido el seguro popular han desaparecido las instancias infantiles y han recortado por ejemplo el presupuesto para los apoyos al campo ha habido muchos recortes presupuestales que por supuesto afectan a la región de la Mixteca afectan a Izúcar de Matamoros y por eso tenemos que seguir trabajando en beneficio de la región de la Mixteca de Izúcar de Matamoros de Puebla y de nuestro país para quien queremos a nuestro país sabemos y estoy segura que ahorita nuestro presidente va a decir los números que se traen en el estado pero mentira los fristas estamos más fuertes y unidos que nunca así es que un aplauso para todos los fristas saludo también a las organizaciones que hoy están a la CNC la organización de campesinos que siempre se hace presente y bueno decirles que de la responsabilidad que toman seguros estamos que harán un gran papel y que bueno que sepan que en el directivo estatal estamos para apoyarlos los secretarios y que estamos a la orden que tengan bonita tarde y muchas gracias 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 a nuestra secretaria de operación política del contegio y que hubo esta tarde en nuestro partido Lelfina Pozos Vergara gracias amigas y amigos y bueno pues que es eso a ver si no vamos a echarme una porra pero una porra bien fuerte a las mujeres ¿verdad? porque hay muchas mujeres en el comité y hay mujeres por dos lados puristas que son mamás que son esposas que son hermanas y son trabajadoras y siempre están en la primera línea de batalla a esas mujeres puristas y trabajadoras vamos a echarle un apuro bien fuerte a la de tres ¿sale? a ver una sola voz una dos tres a la de tres a la de tres a la de tres a la de tres ¡ra, ra, ra! que se llaman las mujeres un aplauso enorme pueden ocupar sus lugares muchísimas gracias a continuación amigas y amigos señoras y señores distinguidos puristas secretarias y secretarios se va a hacer la entrega de este nombramiento como secretaria general del comité municipal a una gran mujer Carolina Rosales Sánchez eso es por eso la porra fuerte para las mujeres eso ahí está lo que les decía el aplauso del nombre para nuestra amiga Carolina y para todas las mujeres de aquí de toda esta región ahora compañeras y compañeros pueden sentarse gracias compañeras y compañeros amigas y amigos señoras y señores honorable presidium yo los invito para que escuchemos con toda atención el mensaje de nuestro amigo el primer ministro del estado de Puebla al líder de nuestro partido revolucionario institucional a nuestro amigo y diputado Néstor Camarillo Medina muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes buenas y calurosas tardes de verdad que venir a Izúcar de Matamoros a esta importante región del estado siempre llena de emoción llena de cariño y de mucho respeto que el partido le tiene a todas y cada uno de ustedes de veras veo muchas caras conocidas muchas caras que han estado en el PRI en las buenas en las malas en las duras y en las maduras por eso mi respeto y el principal aplauso debe ser para toda la militancia del PRI que son ustedes un fuerte aplauso pero para todos hay muchísimos nombres aquí que me pasan por mencionar voy a tratar de rápidamente volverlos a mencionar y si alguien se me pasa les pido una disculpa ofrezco una disculpa quiero empezar por saludar a los nuevos comités municipales del partido que acaban de tomar protesta yo tomé protesta en el comité municipal del PRI allá de la tierra de mis padres cuando habíamos perdido todo en el 2010 en el 2010 que cambiamos y dejamos de ser gobierno del estado tomé un comité municipal con mucho respeto con mucho orden en aquel tiempo tenía 23 años tomé el comité municipal del PRI me puse me puse a trabajar armé mis seccionales mi consejo político municipal sacamos la elección del 2012 y después en 2013 me convertí en candidato y fui presidente municipal de Quechua por eso hoy veo los comités y me reflejo en ellos que el trabajo real es el que hacen ustedes las campañas políticas del partido antes eran de arriba para abajo hoy ya cambiaron y es de abajo para arriba por eso mi reconocimiento mi cariño y todo mi apoyo a los nuevos comités municipales del partido un fuerte aplauso para todos tienen un gran reto y es unir a los PRIistas el PRI pierde cuando el PRI compite contra el PRI ahí es cuando perdemos los PRIistas el PRI siempre gana cuando vamos en unidad y el trabajo del PRI en los municipios porque ustedes se vuelven herramientas de unidad el comité municipal repártanlo entre todos los grupos políticos el comité municipal del PRI repártanlo entre las mujeres y hombres que no han tenido oportunidad de servirle al partido pero que siempre han estado al frente de batalla así aunque nosotros creamos que son documentos sencillos son de mucho valor para la gente recuerdo en aquellos tiempos cuando fui presidente del PRI municipal ir a las casas de los PRIistas y ver en muchas salas nombramientos del partido de hace muchos años de los ochentas y de los noventas la gente mayor que merece nuestro respeto siempre con orgullo porta los colores del partido por eso es lo que les encargo mucho a los comités la única manera de que podamos recuperar muchas presidencias es en unidad por eso tienen un gran trabajo y al mismo tiempo quiero reconocer en los secretarios del comité directivo estatal su entrega su apoyo y condicionar al partido aquí están todos presentes a mi gran amiga de Alcina Pozos a todos que están aquí secretarios y en especial nombramos padrinos regionales de los secretarios para que tengan seguimiento político de la afiliación de los sectores de los seccionales aquí en Izúcar de Matamoros hemos nombrado a Felipe de Jesús Morales donde está Lechuga un fuerte aplauso para él es para ser responsable de aquí de Izúcar de Matamoros me lo ponen a caminar todas las secciones electorales todas de todos los distritos gracias secretarios todos ellos tienen una responsabilidad especial al secretario de organización a Mario Herrera gracias Mario y al mismo tiempo aprovecho para saludar a los primeros periodistas que no se olvidan de su partido que están con él en horario no laboral respetando la ley acompañando a su partido yo estoy muy orgulloso de Raúl Marín Raúl Marín sigue demostrando de que está hecho Raúl Marín me demostró con un gran evento llamo a que chula el liderazgo que tiene en su municipio pero también hay que decirlo también lo tiene en la región un fuerte aplauso para él gracias por ti al mismo tiempo quiero saludar a una gran mujer que respeto que admiro y que ha aprendido a valorar hoy más que nunca la maestra Ercilia Córdoba Morán sin duda es un referente del Prismo Leal el Prismo que prometido gracias muchas gracias quiero también con mucho respeto saludar a Don Félix Marmolego que por aquí está con su bandera de la CDC un fuerte aplauso para ustedes gracias Don Félix muchas gracias a la expresión del partido que tomó la palabra a él y a todos sus comités que dieron una gran batalla con un gran hermano con un gran amigo como lo es Lorenzo Lorenzo sabe que tiene mi cariño mi respeto y mi amistad yo a él lo quiero mucho y celo mucho que se esforzó en la campaña pasada y que esté aquí con su partido siendo institucional y disciplinado habla muy bien gracias Lorenzo por estar aquí también reconocer a Emilio Morales Emilio en la campaña pasada pidió ser candidato y se aguantó y lo mandé de suplente y aceptó yo también reconozco en él esa madurez política y que esté aquí presente también habla muy bien gracias Emilio por estar aquí un fuerte aplauso para el amigo cuando veo a Fito Domínguez cuando veo a Emilio a Lorenzo cuando veo a Raúl cuando veo a muchos actores políticos digo que aquí huele a candidatos aquí huele a candidatos pero yo no quiero candidatos yo quiero presidentes municipales mujeres hombres queremos recuperar el distrito pero vuelvo a repetir si esta gran familia que está aquí reunida que estamos reunidos nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a trabajar no tengan duda que vamos a ganar porque hoy la gente ha despertado hoy la gente ya se vio y ya se dio cuenta que el famoso cambio que habían propuesto fue una total mentira fue una total tomada de pelo de la gente otra vez prometieron desde vamos desde lo nacional y me voy a bajar hasta lo municipal en 2018 prometieron que iba a bajar la gasolina costaba en ese tiempo 17 pesos el litro hoy cuesta hasta 24 pesos el litro en muchas zonas del país prometieron que iba a bajar el gas la luz prometieron y dieron su palabra que la canasta básica no iba a costar tanto como cuesta ahora vean los precios de la canasta básica hay una inflación que nadie puede tener que todos los días tratan de distraernos pero hoy es un hecho que a Morena se le está cayendo el país a pedazos y hoy la gente vive una desilusión total y rotunda por eso traje una lámina que aquí está atrás aquí la voy a dejar para que la puedan observar pero yo me gasté de memoria en Puebla en 2021 ganamos 58 presidencias municipales hoy tenemos 7 diputados locales en el Congreso del Estado y tenemos 3 diputados federales poblanos y en México son 69 diputados federales el PRI incrementó el número de presidencias municipales en el país el número de diputados locales y federales pero fue porque vamos ganando la confianza de la gente poco a poco poco a poco hay que hacerlo porque también quiero reconocer algo con mucho con mucha responsabilidad muchos PRIistas que usaron al partido en tiempos de bonanzas hoy ya se fueron a Morena aquí en Izúcar no muy lejos le hacen eventos a Morena como un platillo y creen que a la gente ya se les olvidó que ellos lanzaban el PRI eran los primeros que estaban formados para recibir puestos de elección popular esos PRIistas ya se fueron a Morena y ya no nos queremos a que regresen aquí allá que se queden si ya tomaron esa decisión aquí hay un PRI depurado aquí hay un PRI listo para la siguiente contienda electoral no tenemos miedo de participar los números son muy fríos y aunque haya encuestas mentirosas en las redes sociales la mejor encuesta es la de los votos en dos mil veintiuno el PRI sin gobierno federal sin gobierno estatal sin la mayoría de alcaldías sin recursos económicos para las campañas logró cuatrocientos treinta y cinco mil votos en el estado casi medio millón de personas siguen confiando en nuestro partido hoy el PRI sin recursos y con esta depuración sigue siendo un partido fuerte Morena que en dos mil dieciocho tuvieron más de un millón de votos hoy solo tuvieron seiscientos mil la gente está decepcionada la gente sabe que no vamos por el rumbo correcto la inseguridad que azota no solamente Izúcar de Matamoros que azota toda la región es producto de la improvisación porque en el PRI si sabemos gobernar porque en el PRI tuvimos gobiernos cercanos que ayudaban a la gente principalmente a las hombres y mujeres a las mujeres y los hombres del campo porque antes había pollos al campo pero ellos prometieron fertilizantes tractores semillas mejoradas y yo le pregunto a nuestros hermanos del campo ¿les han llegado los tractores? ¿les ha llegado el fertilizante? ¿la semilla mejorada? ¿el campo está tirando? y se les olvida que es donde comemos todos los días los ciudadanos por eso el engamado enérgico es fuerte primero al PRI a que nos sepamos organizar a que nos organicemos juntos pudiéramos pensar que el dos mil veinticuatro está muy lejano y no es cierto el dos mil veinticuatro está a la vuelta de la esquina por eso que organizarnos con tiempo con momento con presencia y hagamos unos grandes diálogos con los PRIistas tomemos las mejores decisiones que mujeres y que hombres nos deben de acompañar pero bueno dando datos del partido el PAN tuvo quinientos veinte mil votos la mayoría de votos los concentran en la capital del estado donde ganamos en coalición con un gran alcalde que se llama Eduardo Rivera Pérez allá en Puebla capital funcionó la alianza si lo hubiéramos replicado en el estado y hubiéramos jugando la gobernatura en los números que tengo aquí atrás entre el PRI el PAN y el PRD tuvimos más de un millón de votos entre Morena el PT y el Verde apenas lograron ochocientos sesenta y cuatro mil votos las matemáticas son muy correctas no hay que hacernos bolas compañeras y compañeros si vamos juntos ganamos todos si vamos juntos podemos vencer a cualquier partido político en este caso Morena que tanto daño nos ha hecho y nos ha lastimado el PRI como en la vida es un partido político que no puede estar en contra de todo y a favor de nada yo quiero explicar brevemente la reforma la iniciativa que tuvo una compañera de que la Guardia Nacional siga teniendo labores de seguridad en nuestros municipios en nuestros estados las policías municipales están rebasadas las policías estatales están rebasadas requerimos seguir teniendo seguridad porque independientemente de los precios y la canasta básica hoy la gente vive con miedo y tienen miedo de que sus hijos no regresen a casa y tienen miedo de que sus negocios sean asaltados y tienen miedo las familias de que les roben en las casas y pierdan su patrimonio eso es lo que la gente tiene por eso el PRI responde como dijera Luis Ronaldo Colosco México exige y el PRI responde ¿cómo responde el PRI? con propuestas claras aunque han costado críticas señalamientos asumimos con mucha responsabilidad el costo político porque el PRI es un partido serio es un partido inteligente prudente que siempre va a estar del lado de México aunque nuestros opositores nos señalen nos critiquen porque muchos decían va a pasar la reforma eléctrica ya el PRI se vendió con Morena y no pasó la reforma eléctrica y muchos ahora decían no va a pasar la reforma la Guardia Nacional y ahí estuvo el PRI con un voto consciente con un voto prudente con un voto serio por la inseguridad que estamos viviendo en el país por eso compañeras y compañeros hoy sigo muy contento también se me faltó decirles tenemos 88 regidoras y regidores de representación proporcional aquí tenemos una gran regidora para quien también pide un fuerte aplauso muchas gracias regidoras también quiero con esto ir finalizando compañeras y compañeros hagamos nuestro trabajo nadie va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer caminemos recorremos platiquemos con los vecinos con los compadres con los amigos con los ahijanos con todo mundo platiquemos de esta importante reunión que es lo que vino a decir el PRI que es lo que venimos a proponer hoy no tengan duda tenemos estudios análisis de lo fuerte que se ha vuelto el PRI en estos tiempos sigamos creyendo en 2018 yo fui candidato a diputado federal y no logré ganar las elecciones por las mentiras de Moreno que hicieron en el país pero sin embargo no caí levanté la guardia y seguí caminando y aquí estoy hoy como diputado local gracias a los 435 mil personas que confiaron en el partido la maestra Isabel Mer y Jorge Esteban Chidiá y su servidor los tres estamos en el Congreso gracias a todos y cada uno de ustedes por eso tenemos ese compromiso y no nos vamos a alcanzar y vamos a seguir caminando sin descanso hasta ver que el PRI recupere la gobernatura del estado y las presidencias municipales de todo este distrito principalmente Izucar de Matamoros no tengan duda con esto quiero terminar hablando de las derrotas cuando perdemos las derrotas son huérfanas y muchos nos abandonan pero cuando ganamos ganamos todos hoy lo que les tengo que decir a quienes fueron nuestros abanderados es que sigamos trabajando que si se puede lograr las cosas después del 2021 tuvimos tres elecciones extraordinarias y ganamos Teotlán con aquí con la Secretaría General a quien le mandamos un fuerte aplauso a nuestro presidente municipal y ganamos también Trabuata con una gran mujer con Rosicelia una mujer que volvió a competir y el PRI de tres presidencias municipales ganó dos y una no teníamos regidor y metimos regidor de representación proporcional quien fuera nuestro candidato en la pasada elección esto que quiere decir que si podemos ganar no tengan duda y las veces que sean necesarias no estoy muy lejos Puebla Capital no está muy lejos las veces que sean necesarias aquí voy a estar en Izucar de Matamoros si ustedes me dicen que hay que meter un posicionamiento fuerte y confundente no tengan duda que el PRI nos va a respaldar no tengan duda que los siete diputados que estamos en el Congreso trabajamos como si fuéramos cuarenta y uno yo tengo una gran responsabilidad del partido al ser presidente de la mesa directiva del Congreso lo hago con mucho orgullo portando siempre mis colores y dejando claro que el PRI sabe hacer las cosas y las sabe hacer muy bien antes de terminar quiero pedir un minuto de aplausos de pie para un gran PRI que nos acaba de dejar acaba de fallecer pueden ponerse de pie todos por favor quiero que le damos un fuerte aplauso a don Toribio Rodríguez un gran PRI que falleció y es un gran gracias a don Toribio Rodríguez muchas gracias pueden tomar asiento dicen que el que muchas se despide pocas ganas tiene de ir aunque voy a otro municipio que está tres horas de aquí yo solo quiero terminar también saludo con mucho respeto al presidente municipal de Jolalpa a Fidel que es mi gran amigo también un cuarto a todos para el primer presidente con esto ahora sí me voy a despedir compañeras y compañeros de verdad siempre me llena de emoción recorrer el estado pero sobre todo siempre me llena de emoción verlos a ustedes que no sé cómo le hacen pero pasan los años y siguen igualitos no cambien seguramente aquí en Izúcar y en la región calurosa de la Mixteca de toda esta zona hay seguramente una bebida especial para conservarse fuerte y joven mi respeto a todos los hombres y mujeres mayores principalmente hombres y mujeres del campo tienen todo nuestro cariño nuestra gratitud y con esto cierre una expresidenta nacional del PRI don José María Saurio dijo que deberíamos de empezar en esta renovación del PRI pidiendo disculpas por muchos abusos que tuvo el partido en los años cuando éramos todo gobierno nos olvidamos de la gente que siempre iba en el frío en el sol en el calor en el polvo y en la lluvia iban a las reuniones del PRI promovían el partido y cuando ganábamos nos olvidábamos de toda esa gente cierto no compañeros y compañeros esos PRIistas que hicieron eso ya no están en el PRI ya se fueron a Morena pero en nombre del partido y con mucha responsabilidad ofrezco una disculpa sincera y honesta a todas y todos ustedes si algún día apoyaron a un candidato fue autoridad y se olvidó de ustedes lo digo con mucha responsabilidad así quiero empezar en el SUCA así quiero empezar a construir porque no tengan duda que en 2024 vamos a ganar muchas gracias que hay un SUCA y que hay un PRI muchas gracias y que dengan nuestro camarillo nuestro presidente municipal del partido revolucionario institucional fuerte ese aplauso que se escuche eso es fuerte el aplauso para todos y todos los turistas gracias amigos y amigos y ahora vamos a ponernos de pie ya terminados vamos a ponernos de pie y vamos a echarle una forra bien fuerte a Matamoros a de toda esta región de Matamoros pero una sola voz que se siembre toda esta región que se siembre todo el estado de Puebla con esa forra que diga Matamoros Matamoros hay una canción que dice mi Matamoros querido ya no me faltó mi SUCA de Matamoros querido así es que la verdad que sí y pues a la de 3 a ella vamos a ir y nos vamos a tomar también una foto pero ahorita que ya nos el aplauso también ya le dieron los teclos a nuestro amigo diputado Néstor Camarillo bueno a ver esa forra que diga Matamoros en la de 3 una sola voz a ver una vez la foto eso a ver profesor amigo profesor Fidencio con el otro aquí en primera que está secretario de la acción indígena del Comité de Equipo Estatal con ese puño hasta arriba que diga Matamoros Matamoros ra 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 en la de 3 1 2 3 ¡A Matillo! Matamoros Matamito Matamoros 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 en uno y en el alma ven todos los turistas a los todos Félix Marmolejo gracias a los Félix Marmolejo y a todos los turistas y a ver cerramos con esa con esa porra para el PRI esas cuentas de la CNC aquí son gracias el profesor Félix Marmolejo a ver profesor venganse acá qué pasó con esa humildad de siempre a ver que se siembre allá en la Ciudad de México con esa porra para el PRI a la de 3 con ese puño arriba 1 2 3 ¡A Matillo! 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 Gracias por ver la atención ¡A Matillo! ¡A Matillo! En este así que nos dedicamos a este niño del centro de los iglesias y de todas las pones vamos a pedirle a todos los presidentes de los comités municipales presidentes de los comités municipales que pasen aquí con nuestro delegado aquí en zona mesa aquí atrasito para que reciban sus formatos